bueno amigos y amigos hecha la terminación y así quedó nuestra comida que vamos a disfrutar y darle gracias a dios así que ustedes también y feliz noche bueno amigos y amigos así es como me quedó la carne realmente y miren todo lo que quedó y ya los cuatro hemos cenado yo sabía que siempre va a quedar porque bueno no es que vamos a comer como animales pero esta salsita está deliciosa deliciosa pero mañana dicen que hay una cosa muy rica que es la comida recalentada voy a un apetito y bueno como ya ustedes ven también quedó pues bastante frijoles negro pero esto se pone para el frío ustedes saben que es que queda riquísimo quedó su flake en esto se lo va a disparar ahora lo dice porque ya le dije que esto si le gusta mucho y el arroz pero este sí no lo voy a guardar esto va para la bachura porque el arroz y me gusta acabado de hacer bueno ya todo quedó extremadamente limpio fregado y ahora conversar en nuestras amistades y nosotros un ratico y más nada así como debe ser darle gracias y ustedes si se van a black friday no gasté mucho que acuérdense que el año entero aquí hay especiales aquí ven mi vida él anda buscando más comida y en esto se comió todo el suflé a cabo le diste un poco eso sí porque esos bonitos amarillos a papas amarillas lo que le dicen los sweet potatoes con el dulce la coseada está mírenlo mírenlo anda buscando como lo que ha comido él le encanta la fiesta en aquito dile happy times giving a la gente en aquí ahí vamos está en esto porque piensa que en esto tiene más suflé y le va a dar y ya él comió su comidita de perro todo una latica entera más las bolitas más comió su flavor carne de cerdo no se le puede dar el frijol negro lo que es el frijolito nomás le gusta pero no mucho porque se descompone del estómago muy fácil bueno amigas y amigos yo espero que ustedes también estén pasando una velada maravillosa que dios los bendiga y bendiga a todos sus hogares y que estén todos reunidos con paz armonía y sobre todo con mucha salud así que a dios se le da las gracias todos los días every day y mira que cómo están mírenlo se mete por todos lados buscando a ver si cae un poco suflé en el piso o algo miren no pongo más porque entonces sale la televisión y y esto no te lo permite miren lo miren lo a dónde van a quito tomar guauín a win de vivir en cantores bueno opinen y dejen sus comentarios si les gustó el vídeo denle like y si llegas y te gusta suscríbase que es bienvenido adiós